Ay papu, vamos a ver que láminas nos salen por aquí Un estadounidense Un marroco Un alemán Ay, que chimba, pase, mira Me salió el dedito a un Messi ¿Qué? No salió Messi, no lo puedo creer, loco ¡Qué felicidad! Eso me suena a paseo Pues es atorrante, ¿no? Ay, ¿qué? ¿En mis sobres? No, loco ¡Aló! Hola, Juancho Pri, ¿cómo estás? Ey, ¿qué más, princesa? Ay, es que yo quería decirte algo Lo que pasa es que hoy estoy como desparchada Y quisiera pasar a tu casa Tengo un poquito de hambre La demora es que tú vengas Yo ya tengo acá el personal Y ya tú sabes, solo es que llegues aquí a la casa Bueno, chao pues, nos vemos Ey, papi ¿Se quiere ganar la lámina? ¿Qué tengo que hacer? Caminé para la casa y le comento cómo es la vuelta Bueno, parceritos La situación es la siguiente Yo Tengo una cita ahí con una chiqui baby Y yo le dije que yo era el duro Y que tenía restaurante en casa Y que tenía Un chef Y un mesero propio Entonces Usted va a ser el chef Y usted va a ser el mesero Es muy sencillo Sí Mira, ¿qué quieres que yo te cocine? Y esa pregunta, hermano ¿Fue la mejor comida colombiana? ¿Una bandejita paisa? ¿Una bandeja paisa? No, mi loco Yo sé cocinar una bondiola Dame chupete ¿Y usted qué? ¿Sí me dice el favor de prestarme la platica para el vino? Ahí le traje la platica para el vino Yo veré cuándo me paga ¡Oh! Tócame la puerta Mejor me voy a cocinar ¡Ay, papu! Llegó esta chiqui Vamos a abrirla Hola Buenas tardes Mi nombre es Rose Y soy un guía explorador de la tribu 54 Guarida 12 Necesita que le colabore en algo No, 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 no Disquegría explorador No, 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 niñito Mañana donde la mamá es Hola, Juancho Pri ¿Cómo estás? Bueno, princesa Mira, te tengo un whiskycito Te tengo un vinito Lo que tú quieras Pues a mí realmente Me encantaría un tequila Para que entremos en calor ¿No te parece? ¡Wilson! Para la princesa Un tequila Y para mí unos hielitos Que por favor Bueno, y cuéntame ¿A qué te dedicas? Yo Yo compuse una canción Y me formé en plata Y toda esa platica La metí en criptomonedas O cripto one Ah, sí 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 Pero Cuéntame ¿Tú qué haces? Yo hago OnlyFans OnlyFans Wilson, rápido con ese tequila Por favor Que la princesa está aquí Esperando Sí, Wilson Por favor Este man Me mandó a whisky A traerle vino Y tras de que yo lo pago Isky me pide tequila Tome Ya estoy Que me caliento Soy un duro Soy un capo Soy el mascapito Ay, princesa de mi corazón Ven y te muestra Esta ricura Vamos a ver ¿Qué te estás preparando? Miren, Santísima de Luján ¿En qué me metí yo? Ay, huele riquísimo Pero realmente A mí me gusta la comida mexicana ¡Échale, vampiro! ¡Lero, lero, candelero! Escuché que dijeron Comida mexicana Unos taquitos De peoritos refritos ¡Mmm! ¡Qué ricura! ¿Dijiste taquitos? Ay, me encantan los taquitos ¿Vamos por ellos? ¡Órale, mis cuates! ¡Vámonos por unos taquitos! Me encantan los taquitos ¡Ay, los dejo, mis cuates! Lo único bueno que saco Es que tengo la fichita de Leo Messi